Un incendio en el Parque del Turia obliga a desalojar casas y a cortar la Nacional 220. Como consecuencia, 4 hectáreas totalmente arrasadas en una zona de cañar y arbolado entre Manises y Paterna. El transporte público, uno de los servicios peor valorados por los empleados del polígono Fuente del Jarro, quienes reclaman un segundo apeadero y la mejora de frecuencias de la línea 2. Vecinos de Paterna critican la falta de limpieza en el municipio tras la festividad de Semana Santa. Contenedores llenos, basura en las calles, papeleras sin vaciar y mucha suciedad. El Parque Infantil, situado en la pinada de La Cañada y recientemente remodelado, ha sido víctima del vandalismo tras querer eliminar el nombre de Paterna y pintar con un grafiti negro La Cañada. La fiesta de moros y cristianos vuelve este fin de semana con la celebración del Me Time. ¡Que lo paséis genial! Nos vemos el próximo martes, una nueva edición de Paterna Habla, aquí en Home TV, tu canal en Paterna.